¿Cómo aprender a bailar sevillanas correctamente? Las sevillanas son uno de los bailes más representativos y tradicionales de toda España. Te damos consejos para aprender a bailar sevillanas y triunfar. España es un país rico en cultura y tradiciones. Si hablamos de tradiciones, el baile es una de las más conocidas. Uno de los bailes españoles más conocidos en todo el mundo son las sevillanas. Es un baile que se practica en todo el mundo, no solo en España y uno de los que más se quiere aprender. La Feria de Abril se celebra dicho mes, pero en ocasiones cuando la Semana Santa cae a finales de abril, la feria se pospone, al mes de mayo. Así las procesiones y los actos religiosos de la muerte, y resurrección de Jesús de Nazaret quedan finalizadas. Las sevillanas son parte indiscutible de la cultura flamenca, con una gran tradición en nuestro país y en otros rincones como Japón. Aunque para muchas personas puede parecer algo muy difícil, con paciencia y práctica el baile flamenco se puede aprender sin demasiado, problema. Aunque las sevillanas originales tenían 28 compases, hoy en día se han reducido y se pueden encontrar de 16 compases. Esto hace que sea más fácil de aprender, pero no consiste en dar vueltas y mover las manos, hay que hacerlo todo correctamente. Son muchos rincones en los que se disfruta de las sevillanas y hay oportunidad de bailarlas. En la Feria de Abril en Sevilla o en un tablao flamenco también se puede bailar. Es muy alegre y se puede practicar tanto en solitario como en pareja o con un grupo de amigos, por ejemplo. Uno de los mejores consejos para aprender a bailar sevillanas es ponerle muchas ganas. También hay que prestar mucha atención a todos los pasos y tener intención de pasarlo bien. La mejor forma de aprender es con una pareja se puede bailar en solitario, pero para aprender, lo más recomendable es hacerlo con pareja. De esta forma se adquirirán los conceptos básicos para poder disfrutar de unas sevillanas a dos. Además, contar con una pareja de baile, servirá no solo para aprender más rápido sino que se tendrá más motivación. Aunque lo más clásico es que la pareja sea de chico y chica, no pasa nada si son dos personas del mismo sexo. Lo importante es aprender y pasárselo bien en todo momento. Además, si tu pareja de baile es tu pareja sentimental, te ayudará a que te sientas más cómodo y os podréis compenetrar mejor. ¿Cuáles son los pasos básicos de las sevillanas? Es importante conocer al menos los pasos básicos de este baile para tener una base de conocimiento. Sobre ella, iremos trabajando poco a poco y sustentando lo que vayamos aprendiendo. Cuando comience a sonar la canción hay que esperar a que suene el tercer compás. Normalmente es cuando se comienza a cantar. Los compases que tienen las sevillanas están divididos por una separación hecha por un instrumento. Pueden ser unas castañuelas y por eso, es muy fácil saber cuándo comenzarán a cantar. En este caso, se debe comenzar a bailar con el pie derecho. En caso de que se vaya a bailar en pareja, el saludo es muy tradicional y se hace a modo de cortesía. Lo que se suele hacer es dar un pequeño paso de sevillanas antes de comenzar. Paso de, sevillanas cuatro veces comenzaremos con el pie derecho delante y avanzaremos con la pierna izquierda. Marcamos punta con el pie derecho detrás, volvemos con el pie derecho hacia atrás. Ahora marcaremos punta con el pie izquierdo delante y pasamos la pierna izquierda hacia atrás. Repetiremos con la pierna derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pasada una vez, avanzaremos con el pie derecho, levantaremos la pierna izquierda y avanzaremos con cuatro pasos, uno, dos, tres y cuatro a la vez que giramos acabando con la pierna derecha detrás. Paso de, sevillanas cuatro veces, la siguiente parte nos llevará a comenzar con la pierna izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Haremos un paso lateral hacia la derecha, cruzaremos la izquierda delante y punta con la derecha al lado. Seguiremos con la derecha detrás, izquierda al lado, derecha delante y punta con la izquierda. Después haremos lo mismo al lado derecho, uno, dos, tres, cuatro y lo mismo a la izquierda, uno, dos, tres y cuatro. Finalizaremos con la pierna izquierda detrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Acabaremos con la pierna izquierda en la última pasada. Lo siguiente es dar una vuelta, apoyar la pierna izquierda, cruzar la derecha, girar y acabar con la pierna izquierda delante. Tips para aprender a bailar las sevillanas lo importante es pasarlo bien y divertirse al máximo. Este es uno de los grandes secretos de los bailaores y bailaoras profesionales. Cuando algo se hace con ganas y sentimiento, todo saldrá mucho mejor. Con el paso del tiempo se va adquiriendo más conocimiento y soltura, algo muy necesario en esta clase de baile. Al principio es normal que no se entiendan los pasos, sobre todo sin practicarlos. Poniendo ganas y practicando mucho, no se tardará demasiado en conocer todos y cada uno de los pasos. Sobre ellos iremos trabajando para ir mejorando en nuestro baile de sevillanas. Silencio Gracias.